... Mi nombre es Gino Maffini, yo soy licenciado en Comunicación y trabajo en el área de Prensa de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo quiero que la Escuela de Ciencia de la Información se convierta en facultad porque, primero, es un viejo anhelo de toda la comunidad a quienes hemos pasado. Segundo, porque me parece que es una muy buena oportunidad para mejorar varios aspectos académicos y debates que seguramente tenemos demorados. Y tercero, porque también es hora de que nos podamos autodeterminar, ya no depender de otras facultades, y eso es importante para poder tomar nuestra propia decisión. Hoy más que nunca vamos por la Facultad de Comunicación para Argentina y para toda Latinoamérica. ¡Gracias!